Muy buenas, mi nombre es Carles Domainek y en el vídeo de hoy hablaremos de las puntas Frihan. ¿Qué son las puntas Frihan? Esta, 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 esta y esta. Es un pack de puntas con seis formas geométricas distintas. La parte que se ilumina es de unos 3 centímetros. Y aparte van acopladas a un adaptador para poder ponerlas en nuestras linternas. ¿No habéis visto el vídeo de los adaptadores? Aquí lo tenéis. Todas ellas están pensadas para crear, más o menos como crearíamos con un LED. Pero con la diferencia que todas ellas tienen 3 centímetros la parte que se ilumina. En cambio un LED es de un tamaño más reducido. Como vemos, con una de las puntas, si enfocamos directamente a cámara, tenemos algo parecido a un LED. Pero, si cuando hacemos un trazo, enseñamos la parte lateral, esta parte de aquí se nos va a marcar más en la fotografía. Pero todo esto también se nos va a ver. Con esto, ¿qué tenemos? Como me dijo Diana Ponce cuando vio las puntas Frihan, tenemos los distintos pinceles de un pintor. En el caso que pintemos una fotografía donde sale una persona de cuerpo entero y hagamos los efectos detrás, no vamos a notar mucho la diferencia entre las puntas. Pero, si acercamos los efectos a cámara o trabajamos con figuras pequeñas, vamos a notar la diferencia. Ya que cada una de estas puntas nos da un efecto distinto. Ya sea, por ejemplo, la cuadrada que nos concentra más luz aquí, pero a su vez nos marca las aristas laterales. O, por ejemplo, la redonda que simplemente nos marca la luz en la punta. El resto nos queda algo parecido a un metacrilato transparente. Y la idea principal con estas puntas empezó para tener un producto que podamos llevar siempre en la mochila, que nos dé un efecto extra a nuestra fotografía y tener un producto económico para empezar a hacer light painting. Así vemos algo distinto a lo que podemos crear con una simple linterna o un simple LED. A partir de aquí ya vamos sumando otras herramientas, pero creo que es muy interesante llevar una de estas puntas siempre en la mochila. Algunas de las aplicaciones, por ejemplo, como veis, en esta fotografía, lo que me permite es crear unos trazos parecidos que crearía si tuviera alguna persona posando. Pero en cambio lo estoy haciendo con una figura de 15 centímetros de alto. Me permite ampliar la gama de trabajo y si os fijáis un poco en el efecto de luz, veréis que no es totalmente limpio, que tiene unos pequeños trazos en el interior. Estos son burbujas que se hacen al crearlo. Al igual que otras herramientas de la tienda, también están creadas con resina. Una a una. Se ensamblan con el adaptador y luego ya las podemos utilizar para la fotografía que más queramos. Si os queréis sumar a la artesanía del light painting, suscribiros al canal. Y como os comentaba antes, por ejemplo, en esta otra fotografía lo que vemos es una de estas puntas aplicada a una fotografía con modelo. ¿Qué pasa? En los trazos más lejanos no distinguimos muy bien cuál de las puntas es. En los trazos que están más cercanos a cámara sí que podemos llegar a identificarlo. ¿Qué cómo lo sé? Si os fijáis, concentra más luz en esta parte. En cambio el resto tienen el final plano, con lo que no nos dan esta profundidad. Por eso me encanta trabajar concretamente con esta punta, la pirámide hexagonal. ¿Y cómo sé yo la diferencia que hay entre un LED y una de estas puntas? Pues ahora nos vamos a hacer fotos y lo vemos. Pues aquí estamos, otra vez en interior. Vamos a practicar light painting en casa. Como sabéis, las puntas tienen un tamaño reducido y lo podemos aplicar tanto en miniaturas como ahora veremos, como en espacios más grandes. Esperaros un ratillo. Para empezar voy a resolver una duda que arrastran las puntas desde que salieron. ¿Qué diferencia tienen con un LED? Voy a hacer la misma fotografía con un LED pequeño y, en este caso, con la punta redonda. Así veréis la diferencia. Lo primero que haremos, enfocar al personaje, trabajar en vertical, así las trazas de luz las puedo hacer hacia arriba. Primer paso, iluminación. Ya sabéis de qué va, ¿no? Videros para soles. Segundo paso, nos escondemos detrás, aunque no tengamos mucho espacio, y vamos haciendo trazas. Como veis, con el LED apuntando a cámara. Creamos algunas trazas. Una vez tenemos todo esto, ¿qué hacemos? El contraluz. Tenemos dos opciones. Una, tapar el haz de luz e iluminar. O otra, levantar mucho la mano, sacar la linterna de encuadre y que solo nos proyecte la sombra aquí delante. Que es por la opción que yo voy a tirar. De esta forma juego también con la sombra y me da un añadido extra a la fotografía. Como veis, estos pasos súper sencillos tenemos esta fotografía. Y ahora, siguiendo los mismos pasos, repetimos iluminación. En este caso, en vez de ponerle el LED, vamos a poner la punta redonda, que es de unos 3 centímetros de largo. Y con ello, si apuntamos hacia cámara recto, vamos a tener algo parecido a un LED. Ahí es donde empezamos a jugar con el movimiento orgánico. Si en vez de hacer una línea recta, hacemos una línea donde vamos mostrando los lados de la punta, vamos a tener toda la profundidad que nos puede dar esta herramienta. Si poco a poco creamos los trazos de un lado a otro. Y finalmente, igual que antes, vamos a mantener el contraluz, que voy a proyectar la sombra encima de la mesa. Y una vez tenemos todos estos pasos, esta es la fotografía. Como vemos, si comparamos la primera fotografía con la segunda, los trazos que tenemos son muy distintos. Esa sería la diferencia entre las puntas y los LEDs. Ambas tienen aplicaciones muy interesantes, pero siempre hay que conocerlas para saber si aplicarlas en una fotografía o en otra. Y después de estos ejemplos rápidos, vamos a ver un ejemplo que nos va a llevar un poquito más de tiempo. Como veis, para la segunda fotografía vamos a trabajar de una manera muchísimo más cómoda. En mi caso, en el sofá de casa. En vuestro caso, donde os venga mejor. Ya veréis la fotografía de ejemplo y que lo podéis aplicar en cualquier rincón. Antes que nada, decir que esta fotografía está inspirada en el trabajo de varios light painters. Por un lado, en los Lightmans que hace Simón, Legs Light Art. A lo loco, con un LED y hace todo el contorno del cuerpo. En este caso, en vez de un LED, vamos a utilizar una punta friján. Y por otro lado, el crear el contorno de todos los muebles o lo que tengamos alrededor, igual que hace Frodo Álvarez de Children of Dark Light. Aparte de hacer todo esto de los contornos de luz, vamos a incorporar un extra, que es jugar con la perspectiva. ¿A qué me refiero? Como veis, encima de mí hay un cuadro. Este cuadro no lo voy a iluminar. Simplemente se me va a quedar un recuadro negro, ya que la pared es blanca y va a coger algo de luz. ¿Qué vamos a hacer en este rectángulo negro? Como veis, tengo aquí mi logo, puesto en dos trípodes. Vamos a jugar con perspectiva. Y antes de disparar la cámara, mirando por el visor, lo vamos a poner que encaje por perspectiva entre la cámara y el cuadro. De esta forma, que tenga la misma inclinación y que nos encaje ahí dentro. Así que el primer paso será iluminar esta caja por detrás. Así toda la parte blanca se nos verá, en este caso el logo. Lo quitamos y hacemos el resto de fotografía. Podéis poner en el cuadro lo que os venga en gusto. Es una forma interesante de cambiar el contenido de un cuadro para una fotografía. Echadle imaginación. No me enrollo más y vamos a empezar la fotografía. ¿Qué vamos a utilizar? Para toda la fotografía, simplemente voy a utilizar la LED Lenser P7QC. La que tiene, aparte de blanco, rojo, verde y azul. Ya entenderéis por qué. También voy a utilizar un adaptador y la punta Frihan Pirámide, la que termina en punta. También durante el proceso de crear la fotografía os explicaré por qué esta punta y no otra. Veréis que es muy simple. Y en este caso también, como he dicho, voy a utilizar la caja con mi logo. Primer paso, iluminamos la caja por detrás. Un toque de luz rápido y apartamos el logo. Una vez tenemos hecho esto, recordamos, seguimos a oscuras, hay que tener la sala despejada para no tropezarnos con nada. Y dejar eso que no se caiga, no se nos rompa. Primero voy a empezar con el Lightman. Color blanco, por eso esta linterna. Empezamos por los pies. Empezamos por una pierna. Vamos subiendo poco a poco. Como tengo la cámara en diagonal, hay que hacer más contorno en un lado. Hacia el otro lado no hace falta llegar hasta tocar el sofá. Simplemente que hagamos todo el recorrido que puedo captar la cámara. Al llegar a la rodilla, cuidado, porque se nos puede ir un trazo más arriba o quedar una forma rara. Todo el rato vamos pegados al cuerpo. Vamos creando poco a poco. Y cuando terminamos una pierna, apagamos y empezamos por el otro pie. Subimos poco a poco. Está claro que esta luz nos va a iluminar el sofá. Pero si es un personaje que emite luz, algo tiene que iluminar donde está sentado. O sea que ahí nos lo hace más realista. Seguimos creando trazos. Y ya tenemos la pierna. Cuando llegamos aquí, ¿qué hay que hacer? El torso. O sea, ahora las piernas las podríamos mover, pero no perdamos nunca el punto de referencia. Nos ponemos ya en la pose que vamos a generar al Lightman. Poco a poco creamos todo el torso. Vamos subiendo. Hasta llegar al cuello. Cuando llegamos a la altura del cuello, paramos. Y hacemos primero un brazo. En este caso, este lo voy a poner apoyado en el sofá. Empezamos desde el hombro. Y vamos bajando poco a poco. La parte de la mano la podemos hacer más ancha o currarnos cada dedo. Se lo dejamos también a libre elección. ¿Qué más nos queda? Nos queda el otro brazo y la cabeza. El otro brazo lo voy a hacer con la mano apoyada en la cabeza. Así que tengo que hacer todo el brazo y la mano. Pero la mano está apoyada en la cabeza. Así que primero creo toda la cabeza y luego el brazo que me falta. Para la cabeza lo mismo. Hacemos el contorno por delante. No hace falta darnos un golpe en la cara. Llegamos en la cabeza. Paramos. Ponemos el brazo ya en la posición. Cambiamos la linterna de mano. Y al lío. Apagamos la linterna y ya tenemos el Lightman. ¿Qué nos queda ahora? El contorno del sofá, el contorno del cuadro y el contorno de las baldosas. Que es por eso que mejor que lo que utilicemos tenga punta. Así podemos guiarnos por la marca que hay entre baldosa y baldosa. Para hacer el sofá lo vamos a hacer con otro color. En este caso lo voy a hacer en rojo. Si no cambio la linterna simplemente le doy una vuelta al cabezal. Vamos a hacerlo por partes. Si vamos a lo loco nos vamos a dejar algún trazo. O sea que hay que centrarse un poco y saber por dónde hemos pasado. Empezamos por un punto siempre que esto esté visible a cámara. Si apuntamos nos va a quedar más estrecho. Y si lo enseñamos de lado nos va a quedar con más profundidad. Empezamos marcando el trazo. Podemos crear también los cojines. Pensad una cosa. Si me pongo yo entre la luz y la cámara voy a tapar la luz. Siempre a un lado. Si en alguno de los trazos pasamos dos o tres veces no pasa nada. Mejor pasar dos que no pasar y tener que repetir toda la fotografía. Por cierto, si tenéis un gato y no se mueve en la foto, perfecto. Pero ya veréis que como cuando voy a hacer la foto se ha ido de aquí. Ya tengo creado todo el contorno del sofá. ¿Cómo lo sé? Pues un poco por intuición. Ya que en mi caso trabajo con Nikon y no puedo ir a cámara a mirar si me he dejado algún trazo o no. Si trabajáis con Olympus sí que podéis ir a la pantalla y mirar. Y más o menos localizar dónde falta ese trazo. En caso de que no tengáis Olympus, simplemente hay que trabajar de una manera muy metódica y no dejarnos ni un trazo. Si no, hay que repetir la foto otra vez. Después del sofá vamos a por el cuadro. Bueno, simplemente ponemos el color verde. Hacemos todo el trazo. Y apagamos. Y solo nos quedará, para terminar la fotografía, hacer la marca que hay entre las baldosas del suelo. Que esta la podemos hacer en azul. Si tenemos una linterna con más colores, podemos ir variando todavía más. Hacer los cojines de un color, el cuadro de otro, el suelo de otro, etc. Y finalmente solo nos hace falta hacer las marcas entre las baldosas. Así que mucha paciencia. Con la punta tocando al suelo para hacer las líneas lo más rectas posibles. Por eso, esta punta y no otra. ¿Lo podéis hacer con otra? Totalmente de acuerdo. Pero si vamos a facilitar el trabajo, ¿por qué no? Al igual que el sofá, vamos a ir en orden. De un lado a otro. Y lo que os recomiendo es primero hacer todas las líneas verticales y después todas las líneas horizontales. O al revés. Pero de esta forma, si hacemos de un lado a otro las verticales y de vuelta hacemos las horizontales, no nos vamos a liar. Si nos vamos de encuadre, no hace falta que apagamos la linterna. Y lo que os decía, en este caso es muy importante no cortar la luz con los pies, ya que es más fácil cortarla sin querer. También deciros que la fotografía la he hecho desde un punto de vista más bajo y con un 14 milímetros. Si lo hacéis con un gran angular, vais a tener más trozo que pintar. Si lo hacéis con un objetivo que tenga menos zoom, vais a tener menos trozo que pintar. Así que simplemente que tengáis eso en cuenta. Y una vez tenemos todos estos pasos en una misma fotografía, ya os digo yo que la he tenido que repetir un par de veces porque me he dejado alguna que otra línea, el resultado que tenemos es este. No os he mentido, ¿no? En la primera fotografía os he mostrado el mismo efecto con un LED y luego con una de estas puntas. Aparte, una de las ventajas que creo que tiene trabajar con una de estas puntas en lugar de con un LED es que seguimos teniendo el mismo adaptador y la linterna con la que generalmente trabajamos. Para mí eso es comodidad. Simplemente voy cambiando la punta o la herramienta que necesite en el adaptador. Son distintas formas de trabajar, cada cual tendrá la suya. Pero os recomiendo, si estáis empezando, probar otras formas de trabajar. Así vais a encontrar vuestra manera perfecta para trabajar en light painting. Y hasta aquí este vídeo hablando de las puntas Freehand. También deciros que es un producto que se puede comprar el pack de 6 o una de las puntas por separados, por si solo queréis tener una en vuestra mochila y sumar pequeños trazos en alguna de vuestras fotografías. Os animo a que probéis alguna de estas puntas y me digáis qué os parece. Para mí fue ampliar la gama de trazos que podía tener, ya que en una misma fotografía podía mezclar, por ejemplo, el cuerno unicornio con una de estas puntas. Tenéis en la descripción el enlace de este producto y de la página web, aparte el resto de redes sociales por si no os queréis perder nada. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros al canal y dejadme en comentarios cuál es la punta que más os gusta. La mía es la hexagonal pirámide. ¿Cuál es la tuya? Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Gracias! ¡Gracias!